Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Parchis. Estamos echando una partida en pareja con nuestro amigo Kamal Barcelona. Es de 5 millones la partida. Jugamos contra Pau Argel, nivel 78. Mi compañero es nivel 66. Y jugamos contra Miguel R, que es nivel 94. Yo soy el azul. Bueno, por dicho esto, creo que es hora de que nos entremos en esta partida. A ver qué estrategia podemos seguir para ganarla. Bueno, todavía mi compañero no tiene 5. El único que ha sacado 5 fue el rojo. Y yo tengo un 5-4. Ya tengo una ficha en juego. Bueno, pues 1-3 para el rojo, que pone el seguro esa ficha. Mi compañero sigue sin sacar el 5. Doble 6 para el verde. Digo para el amarillo, pero al no tener fichas, pues no he podido contar. Doble 6 para nosotros. Bueno, pues el amarillo ya sacó un 5. Nosotros sacamos un 5-6. Nos vamos con esta. Doble 2 para el rojo. Y un 5 estático. Por lo tanto, saca ficha. Es el 5-2 para mi compañero. Es el 6-4-10 para el amarillo. Sacamos doble 4. Vamos con esta. Así. Y ese 5 estático. Para que saquemos ficha. Estamos a tiro de 10 del amarillo. Del rojo que saca doble 5. Y un 6-5. Se va el seguro. Es el 4-2-6 para mi compañero. Ese 3-4-7 para el amarillo. Bueno, vamos a contar con esta. Y nos ponemos a tiro de 11 del rojo. Saca doble 1. Por lo tanto, tiene que quitar el bloqueo. Y con ese 6-2. Mueve con esas fichas de atrás. Doble 2 para mi compañero. Y ese 6-4-10. Le toca jugar al amarillo. Bueno, pues ahí me ha podido comer. No ha querido comerme. Ahí sacamos un 5 estático. Por lo tanto, sacamos ficha. Y hacemos un bloqueo temporal. Este 4-3-7 para el rojo. Mi compañero que saca un 2-1. Le toca jugar al amarillo. Saca un 6-3-9. Sacamos un 3-2-5. Bueno, pues ahí el rojo adelantado con esa ficha. S5-2 para mi compañero. Que decide seguir bloqueando junto con el rojo. S4-3-7 para el amarillo. S5-2-5 para nosotros. S5-2-5 para nosotros. S5-2-5 que decide hacernos un bloqueo. S5-2-5 que decide hacernos un bloqueo. S5-3 ha podido follarme. No ha querido. S5-3-5 se folla a su propio compañero. Y le manda la ficha pues a su puta casa. S5-4 para el verde. S5-4 para mi compañero. S5-5. Bueno, pues es el 5 estático para el amarillo. S5-3-2-5 para nosotros. Contamos con esta. S5-3-2-5 avanza con la ficha más adelantada que tiene. S5-2 para mi compañero. S5-4-5 que decide bloquear junto conmigo. S6-2 para el amarillo. Nos sale un doble 6. Por lo tanto tenemos que quitar el bloqueo que teníamos. Y vamos a contar el 3-6 con esta. Poniéndola en ese seguro. S6-3-9 para el rojo. S6-2-8 para el verde que decide contar con la ficha que tenía en su casa bloqueando. Bueno, pues le toca el amarillo. S4-4-5. S5-4-5 por lo tanto bloquea sacando dos fichas. Y S3-1. Bueno, hace un bloqueo junto con mi compañero. En mi casilla de salida. Contamos el 5 con S6-2 para el rojo. S4-2-6 para el verde. Que decide poner esas fichas en peligro. Le toca jugar el amarillo. Un 4-3-7. Bueno, pues se folla su propio compañero. Vamos del 39 al 59. Y contamos el 6 con esta. Bueno, pues ahí S3-1. Que ha contado el rojo. S5-4 para mi compañero. Ahí el amarillo no se lo podría follar. Pero dice que no. Puesto que lo que quiere hacer es... Es esperar a... A que saca de esa ficha para cerrar. Un 4-1-5 para el rojo. 4-3-7 para mi compañero. Que decide contar con esa de atrás. Bueno, pues le toca el amarillo. Vamos a decirle que juegue rápido. Bueno, pues es el 5-1. Que con lo que deja ahí bloqueado. Vamos a follar ahí. Nos vamos con esta. Y ponemos en ese seguro. Bueno, pues es el 3-1 para el rojo. Es el 3-1 para mi compañero. Que puede asegurar la ficha. Y es lo que ha decidido hacer. Bueno, pues el amarillo saca doble 6. Quita ambos bloqueos. Otro doble 6. Hace un bloqueo. Junto con mi compañero. En la entrada de mi casa. Y con ese doble 1. La ficha se va a su puta casa. Vamos a contar el 2-1 con esta. S-1-2 para el rojo. Que pone en ese seguro. S-5-3 para mi compañero. Bueno, pues le toca jugar al amarillo. A ver que tirada hace. Pues con ese 5-6 nos hace un cierre. Nosotros contamos con esta. Y ponemos con el 5. La ponemos ahí. S-5-3 para el rojo. S-5-3 para mi compañero. Que decide follarse la ficha amarilla. Y mandarle la ficha. Pues a su puta casa. Ahí cuenta las 20 con esa. Se queda tiro de 6 del rojo. Vamos a ponerla aquí. S-5-4-7 y el rojo nos acaba de cerrar. S-2 para mi compañero. S-5-4-7 y el rojo nos acaba de cerrar. Que tiene que quitar el bloqueo. Y ese 5-3 que cuenta con esa. A ver, le toca jugar al amarillo. Cuenta ese 6-3. Nos sale un 6-4-10. Vamos a contar con esta. Ahí el rojo ha sacado un 3-1-4. Decide follarme la ficha y contar con esa a las 20. Bueno, pues ahí mi compañero con un 3 decide follarse al rojo. Mandarle la ficha pues a su puta casa. A ver, le toca jugar al amarillo. A ver, que tirada genial hace. Pues un 3-1. El 6-4-10. Ficha del rojo a su puta casa. Y contamos con esta. Bueno, pues el rojo ha sacado un doble 1. Otro doble 1. Y un 5-2. Un 3-2-5 para mi compañero. Que decide contar con la ficha más adelantada. Es el 5-3 para el amarillo. Bueno, pues contamos el 4 con esa y el 6 con esa que teníamos ahí. No nos queda de otra. A ver, que es lo que hace el rojo. Pues un 5-4, pero decide quitar el bloqueo puesto que quiere que pase su compañero. A ver, que es lo que hace mi compañero verde. Bueno, pues ese 6 y 4-10. Le toca jugar al amarillo. Saca un 5-3. Vamos a contar el 2 con esta. Es el 5-2-7 para el rojo, que ya tiene todas las fichas en juego otra vez. Bueno, y ahí decide bloquear ese doble 4 para el amarillo, que tiene que quitar el bloqueo, pero quiere hacernos un bloqueo aquí abajo. Y la acaba de conseguir. Bueno, pues ese 5-4. Contamos el 4 con esta. Doble 5 para el rojo, que decide avanzar con esas. Decide que no quiere follarse a mi compañero. Bueno, pues ahí cuenta con esa. Poniendo la ficha en peligro ha tenido de 3, pero si le saliera 3 no creo que le comiera. Sale un 6 y 3-9. Bueno, pues ahí follamos la ficha del amarillo. Le mandamos la ficha a su puta casa. Es el 6 y 3-9 para mi compañero. Que decide poner la ficha en peligro, puesto que si le come tendría que contar con las que tiene hecho el bloqueo. Bueno, ahora ya no sería necesario que contara con esas, puesto que ha sacado ficha. Le come y cuenta con esa. Nos follamos esta. Y la llevamos a casa. Ahí el rojo que ha decidido hacernos un bloqueo. Ese 5 estático para mi compañero que saca ficha. Vamos a contar con esta. Bueno, pues el rojo saca un 4-2. Y cuenta con esa ficha de atrás. No quiere quitar el bloqueo. Ese doble 5-5 para el amarillo que tiene que quitar ese bloqueo. Pero con un 5, con un 4, con un 9 volvería a bloquearnos. Ahí vuelvo a hacer otro bloqueo. Y si folla mi compañero, tendría que quitar el bloqueo. Bueno, pero no ha sido el caso. Me sale 6. Ponemos aquí. Otro doble 6. Y contamos así. Bueno, pues el doble 4 para el rojo. Tiene que quitar ese bloqueo. Y con ese 6-7 puedo hacer otro bloqueo. Y efectivamente lo hace. Un 3-1 para mi compañero. Dos y tres, cinco para el amarillo. Un 6 y tres, nueve para nosotros. No podemos contar. Puesto que tenemos un bloqueo por parte del amarillo. Un 5-2 para el rojo. Que cuenta con esa ficha más adelantada. S-3 y dos, cinco para mi compañero. Que tiene que poner la ficha en peligro. S-6 y tres, nueve para el amarillo. Decide contar con esa ficha poniéndola en peligro. No sale un doble 5. No vamos a poder contarlo. Un doble 3 tampoco. Y un 6-2. Bueno, es el 2 si podemos contarlo. Le toca jugar al rojo. Le sale un doble 1. Tiene que quitar ese bloqueo que tenía. Y con ese 4-5 vuelve a hacer otro bloqueo. Un 3-1 para mi compañero que no quiere fallarse al amarillo. W-1. Tiene que quitar ese bloqueo. W-1. Tiene que quitar ese bloqueo, pero vuelve a hacer otro junto con su compañero. Cuenta el otro uno con la de abajo Doble 4 Tiene que quitar el bloqueo Pero puede hacernos otro Y ese 2.5 Ahí nos vuelve a bloquear Bueno, tenemos que meter una ficha de los impulsos Sin poder utilizar ese impulso Ahí hace un bloqueo El rojo en la casilla de su compañero Es el 5.27 Mi compañero decide contar con esa Bueno, pues ahí el rojo está con 6.1 Nos sigue bloqueando junto con el rojo Doble 4 para el rojo Tiene que quitar el bloqueo Pero vuelve a cerrar Puesto que Tenía las fichas Colocadas para seguir cerrando S3.1 De mi compañero Y ese... A ver qué hace el amarillo Vamos a ver si le juegue rápido Bueno, doble 4 Tiene que quitar de momento ese bloqueo que tenía S6 y 4.10 Puedes seguir bloqueando Decide follar la ficha de mi compañero Y mandarle la ficha pues a su puta casa Ahí nos sale doble 6 Y 2 y 6, 8 Un 4 y 1 por parte del rojo Mi compañero que sacó un 6.3 S5 y 1 6 para el amarillo No sale doble 6 Tenemos que contar con esa Nos ponemos ahí S4 y 1.5 para el rojo Mi compañero que saca esa tirada S2 y 3.5 para El amarillo Que decide meter la ficha Ahí bloqueamos junto con el rojo S4 para el rojo Tiene que quitar de momento ese bloqueo Bueno, pues ahí De momento el 1 está bloqueando Deberíamos sacar un 1 y un número ahí Bueno, para poder Llevar esa ficha a casa Y tenerla doble tirada Bueno, pues el amarillo saca un 10 Es decir, llevar la ficha hacia su casa Bueno, pues nos sale un 6 Y un 1 la metemos Y nos vamos para nuestra casa Ya nos falta una ficha Tiro de 1 Otra tiro de 4 Para conseguir esa tirada doble S4 del rojo Y ese 2.1 que vuelve a cerrar Quiere cerrar A mi compañero verde Ya sale un 6 y 3.9 Se mete en ese territorio del amarillo Bueno, pues sale un 5.3 Así va a estar jodido Sacar la tirada doble Bueno, ahí el rojo 6 y 1.7 S3 y 2.5 para mi compañero Que cambia ese seguro S3 del amarillo Que decide follarse el rojo Y mandarle la ficha A su puta casa Cuenta las 20 con la de atrás S3 contando con la de adelante Para llevarla hacia la meta Y ese 4 y 2.6 Que decide Proteger esa ficha Bueno, ahí tenemos un 1 Nos falta otra ficha Tiro de 1 para tener la tirada doble Que puta suerte tiene el rojo Sacando ese 5 4 Bueno, pues lo tengo que jugar A mi compañero Que le sale un 5 y 2.7 Decide contar con esa Hacia su casa Ahí el amarillo Ha metido ya la ficha Ya tiene todas las fichas metidas en casa No sale la tirada doble Bueno, pues el rojo Dece contar 6 y 5 Con la ficha que tenía en casa Ese doble 6 Para mi compañero Y ese 5-3 Bueno, pues ya han conseguido Yo la tirada doble Antes que nosotros Y nosotros no la conseguimos Bueno, le toca jugar al rojo S5-2 Ese doble 2 para mi compañero Ya necesitaría un 4 Y luego ya Tener la suerte de poder bloquear Para que el rojo Tuviera que abrir A ver que buena jugada Bueno, ese es el 1 para ellos Nosotros todavía no tenemos La tirada doble Ese es el 5-1 para ellos Mi compañero saca un 5 y 2.7 Bueno, el amarillo Y contándose en 7 Nosotros que seguimos Sin tener la tirada doble Ese doble 4 para el rojo Que ha tenido que de momento Que quitar ese bloqueo Y ese 6-5 Bueno, le toca jugar a mi compañero Doble 2 Ese es el 1.7 que le manda la ficha Pues a su puta casa Y cuenta con esas Bueno, aunque saque el 5 Da igual Porque ya con que lleve esa ficha Bueno, ya tenemos La tirada igual que ellos Ya estamos igualados Vamos a hacer a mi compañero Buena jugada Que no se lo dije 2-1 No tiene que poner esas fichas En peligro Puesto que Ahora tenemos que intentar Llevar esa Bueno, vamos a ver No solo un 4 y 1-5 Llevamos esta aquí No queremos meter la ficha Puesto que luego nos puede hacer falta Cuando Para cuando el abra Me toca jugar a mi compañero S-4 Y ese 3-1 Llevando la ficha Hacia su casa Para asegurarla Bueno, contamos el 1 con esta No queremos meter ficha Porque nos puede hacer falta Como digo Cuando tengamos que pasar Bueno, ese doble 3 Por lo tanto Tiene que quitar ese bloqueo Ese doble 2 Y se va la ficha A su puta casa Con ese cuarto doble Bueno, ves Pues ahí mete el 4 Y 2 Que ha tirado de 11 A no ser que salgan dobles 1-3-1 No debería de comer Que saque el 5 Y ya está Ya si ya tiene ficha en juego Bueno, pues 6-2 No nos folla 3-4-7 Vamos a informar Que esta parte la pueden ver en YouTube Bueno, pues ahí están informados De que pueden verla en YouTube Esta partida Le toca jugar a mi compañero Bueno, pues ahí ellos Caracan un 6 Bueno, ahí metemos una ficha Y nos queda otra tiro de 1 S4 para el rojo Bueno, le toca jugar a mi compañero Con el 1 ganaríamos No sale de momento Vamos, pero la partida está ganada Tiene un montón de fichas Todavía afuera Tiene una en su casa Otra ahí en medio de la partida O sea que con tranquilidad Sacaremos el 1 Y ahí lo tenemos Amigos Bueno, hemos ganado la partida Habéis visto la estrategia que hemos hecho Y ellos también hicieron la estrategia Pero luego el rojo No sé Qué le pasó Que pudo haber cerrado Pero dejó abierto Y ahí por mi colega O mi compañero Aprovechó la oportunidad Para ganar la partida Bueno amigos Espero que os haya gustado el vídeo Que aprendáis estas estrategias Para que vosotros también podáis Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo